El director del UGEL número 10 de Guaral, licenciado Agustín Bravo García, se refirió a las aulas prefabricadas que requieren la institución educativa 2391. Señaló que se estarán entregando en muy poco tiempo. Nosotros hemos tenido muchas quejas que habíamos hecho un maltrato psicológico, físico a los alumnos de los padres de familia. Y lamentablemente esas personas que nos han quejado, ¿qué han hecho por ese colegio? ¿Qué acciones positivas han realizado? Al contrario, todo ha sido negativo. Pero bueno, dejemos de lado esas cosas y hay que dejarlo en manos de Dios. En estos momentos estamos en tratativas con la provincial, que también tuvo un compromiso. Y efectivamente en esta semana nos han manifestado que nos van a proporcionar 10 aulas prefabricadas. Con lo cual ya estaríamos realizando todas las acciones. ¿Cuánto a profesores de aquí de Chancay o alguna denuncia, algunos directores, ¿han habido en estos próximos días, han llegado a su despacho alguna denuncia? No, felizmente no está todo normal porque estamos saliendo a supervisar. Estamos haciendo las instituciones educativas a coordinar si hay alguna anomalía o algún problema. Trata de solucionar, insisto, porque nosotros pensamos que con el diálogo y las visitas coordinadas que uno realiza, podemos revertirlo. No podemos estar llegando a tu vida a las quejas cuando podemos solucionarlas en cada institución educativa. ¿Cuánto a lo que es la huelga de los profesores y lo que se puede anunciar también una huelga nuevamente de los trabajadores estatales, ¿ha afectado estas huelgas que se realizaron en los días anteriores? Bueno, habíamos coordinado nosotros con el personal administrativo, ¿no? Si bien es cierto que es un derecho de ellos que estaban exigiendo, pero también tenían que pensar en sus deberes, ¿no? Felizmente se hizo la coordinación con los directores y los padres de familia y comprendieron, ¿no? Y de esa manera cada institución se organizó para poder realizar las acciones, ¿no?